Bueno, lo primero hay que abrir, entrar en esta dirección. Aquí va a abrir esta pantalla. Este usuario es el correo con el que uno inscribió la ponencia y la contraseña que uno definió al momento de inscribir la ponencia, que no tenía que registrarse en la página. Entonces, uno ingresa con esa contraseña y va a desplegar esta página. Es similar a la página que nos enviaron por correo al momento de mandar el resumen que le decían a uno que tenía que darle aceptar a la invitación. Entonces, se abre esta pantalla y acá aparecen las ponencias o la ponencia que cada persona envió. En esta partecita aquí a la derecha dice descargar carta de aceptación. Entonces, uno lo que tiene que hacer solamente es claramente darle descargar y pues ahí aparece la carta con la que ya uno podría empezar a gestionar los permisos institucionales. Eso es prácticamente, si no aparece este mensaje acá, habría entonces que insistir a las compañeras que están revisando las ponencias para ver qué sucedió con la ponencia enviada, porque ya deberían estar la mayoría en esta condición. Eso es todo. Es entrar a esta dirección de acá, que aparece aquí, los datos con los que uno inscribió y que se despliegue esta página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!